Se me seca la boca cuando hablo mucho. Lo primero de dar las gracias a LIFCA. Esto es una actividad súper importante que ojalá hicieran más centros de investigación y más facultades aquí en Santander. En segundo lugar, gracias de nuevo por volver a invitarme, y no hay dos y tres. Y este año tenía varios temas para venir a hablaros, y al final nos decantamos por un poco una cosa que estaba un poco de moda. Y es algunas de estas sanitarias, porque últimamente se destapan muchos fraudes científicos. Esto es muy importante, esta actividad de divulgación científica, porque los que estáis aquí y los que están en la calle, me pagan mi sueldo, otros pagáis mi sueldo. Entonces los científicos tenemos que hacer tres cosas importantes. La primera es la difusión de la ciencia. La difusión de la ciencia consiste en que los científicos, que hacemos experimentos en el laboratorio, comuniquemos esa información que nosotros producimos en el laboratorio a otros científicos. Eso es difusión, lo que hacemos todos los días, y básicamente lo que se trata es de que escribimos en artículos científicos los resultados que tenemos en el laboratorio. Entonces difundimos esa información a otros científicos. Pero esa información no es muy útil a la gente de la calle. ¿Vale? Pero es muy útil para nosotros, porque si difundimos mucho y bien, pues vosotros, que sois los que pagáis los impuestos, nos dais más dinero para investigar. Y entonces nosotros contentos. Tenemos que hacer mucha difusión. Y luego está la comunicación científica. La comunicación científica es cuando los científicos hablamos a la gente de la calle de temas no estrictamente de nuestro trabajo, porque posiblemente mucha gente no los entiende. Entonces en la comunicación científica nosotros hablamos de ciencia, pero en un lenguaje que la gente que no es científica, o que no tiene un gran científico, pueda entender. Eso es la comunicación científica. Y luego tenemos la divulgación científica. La divulgación científica es, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy aquí, que es lo mismo hablar de un tema, pero que no es de mi trabajo, sino que es un tema de ciencia, pero que lo pueda hacer un investigador, o un profesor, o cualquier persona que medianamente sepa comunicar en un lenguaje que la gente de la calle pueda entender. Y hoy aquí estamos en divulgación científica. ¿Vale? Entonces, como vosotros y la gente de la calle me paga mi sueldo, y paga lo que yo hago en el laboratorio, el público, la gente, tiene el derecho de conocer en qué se gasta su dinero. Es decir, ¿qué hago yo con el dinero que me dan para investigar? Entonces, para investigar, pues yo que llevo unos cuantos años en microbiología, pues de vez en cuando tengo ideas, ¿no? Tengo ideas, entonces las escribo en un proyecto y las presento. Y si esas ideas le gustan a los evaluadores, pues cogen dinero de la gente, de los impuestos, y me dan algo, ¿no? Por ejemplo, una idea que he tenido hace, pues un par de meses. Intentamos conseguir un sistema para eliminar toxinas de la sangre de pacientes que están infectados por superbacterias. Se me ocurrió esa idea, hablé con los ingenieros químicos, y pedimos un proyecto, y vosotros, el público en general, me disteis a mí 50.000 euros para investigar en ese tema. Luego tuve otra idea. Necesitamos conocer un poco mejor cómo funcionan las células del sistema inmunitario para combatir a las superbacterias. Y nos centramos específicamente en un tipo celular, el neutrófilo. Entonces yo tuve una idea para estudiar cómo se comportan los neutrófilos contra las superbacterias. Entonces, escribió un proyecto, y el Estado, es decir, vosotros, me disteis otros 50.000 euros. Entonces, cada año, más o menos, vosotros me dais a mí 50.000 euros. Yo tengo la obligación de contaros en qué gasto ese dinero, y vosotros tenéis el derecho de saber en qué gastáis vuestro dinero, ¿vale? Y eso es la educación científica. Tenemos que contar lo que hacemos de una manera comprensible a la gente que nos paga para hacer eso, ¿vale? Entonces, lo que os decía, más o menos, quitando salarios, etc., pues yo utilizo 50.000 euros de los impuestos de los españoles para investigar en lo que a mí se me ocurre, que es interesante para mejorar la salud de los pacientes en el hospital, ¿vale? Bueno, 50.000 euros, ¿os parece mucho o os parece poco? Que levante la mano a los que le parece mucho. Pero es interesante lo que hagas, hijo. Que levante la mano a los que piensen que eso es poco para investigar. Bueno, hay gente que todavía dice que es mucho. Bueno, pues entonces vamos a comparar, respondiendo a la pregunta, vamos a comparar. 50.000 euros que me gasto yo en investigación con algo que conozca la gente de la calle, ¿no? Por ejemplo, para la persona que se va a preguntar, por ejemplo, el metrotux. Vamos a comparar mis 50.000 euros que me gasto en ideal técnicas para curar a los pacientes con sexys con sexys con lo que vale el metrotux. Y el metrotux, pues, ¿sabéis lo que es, no? Sí, es igual, ¿no? Bien, pues el metrotux, el metrotux son 5 kilómetros que han tenido que remodelarse, es decir, visitar las calles, hacer paradas de autobús, etcétera, etcétera, en 5 kilómetros de Santander. Bueno, pues, con 50.000 euros podemos arreglar o podemos preparar 78 metros de metrotux, por ejemplo. Bueno, ¿con qué más podemos comparar 50.000 euros? Pues, por ejemplo, las autopistas, en España hay muchas autopistas, entonces, en España hay muchas autopistas, vamos a ver si podemos hacer algo con 50.000 euros en las autopistas, en las autopistas hay que construirlas y luego hay que mantenerlas, mantener las autopistas cuesta dinero, ¿sabéis cuántos kilómetros de autopista podemos mantener al año con 50.000 euros? 820 metros. Vale. Y vamos ahora con otro ejemplo, con el ave. El ave es súper necesario, Madrid, Sevilla, a ver si llega aquí algún día. ¿Cuántos kilómetros de ave podemos construir con lo que me gasto yo al año en investigación? ¿Cuántos kilómetros de ave? ¿Cuántos kilómetros de ave? ¿Cuántos kilómetros de ave? Dos metros, ¿vale? Eso es lo que cuesta, es lo que puedes comprar con 50.000 euros en vías de ave. Con un kilómetro de ave, podríamos mantener 360 equipos de investigación un año, con un solo Pues bien, esto la gente tiene que saber cuánto vale la investigación y en qué se utiliza su dinero, que es vuestro dinero, de los impuestos, ¿vale? Entonces hay que gastarlo bien, porque no hay mucho, ¿vale? En España todavía no invertimos suficiente en investigación, entonces lo poco que hay, pues todos los investigadores, los que nos gusta investigar y queremos ir con nuestra investigación, queremos coger dinero de las arcas del Estado, pero no hay mucho. Y entonces algunos científicos hacen trampas, porque o son más mediocres, o no tienen medios suficientes, o ven una posición estable, o simplemente quieren subir en el escalafón, entonces hacen trampas. No hay muchos, gracias a Dios. Bueno, gracias a David. Entonces, ¿qué pasa cuando un científico hace trampas? Bueno, pues la gente puede estar tranquila, porque los demás científicos tenemos un mecanismo de control muy bueno, con el que detectamos si un científico comete un fraude o no. Cuando un científico hace una investigación, tiene que publicar esos resultados, porque si no, no sirven para nada. Entonces publican los resultados y otros investigadores ven esos resultados. Y si trabajan en un campo afín, en algo parecido, lo que hacen es intentar reproducir esos experimentos. Y ahí es donde se detectan muchos fallos. ¿Cómo se producen estos fallos? Bueno, pues los investigadores tienen muchas tretas para engañar al sistema. Por ejemplo, copiando los resultados de otros investigadores, o inventándose resultados, o poniendo en un ensayo un número de pacientes que no existe, o inventándose figuras de fotografías, o retocándolas, o modificándolas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Y cuando hay un fraude científico que afecta a la sanidad pública, eso es más grave todavía. ¿Vale? Aproximadamente uno de cada diez mil artículos que se publica, se retarda, es decir, se retira. Porque los demás científicos, tarde o temprano, descubren el engaño y obligan a esa revista a retirar el arte. El problema es que en sanidad pública, cuando hay un estudio falso, se puede generar una lenta sanitaria. Y la media que tardamos los demás científicos en descubrir el fraude es de unos tres años y medio. Es decir, si algo sale, por ejemplo, un fármaco en el carro, y está tres años y medio en contacto con pacientes, y no se descubre hasta los tres años y medio, pues puede haber un problema clave de salud durante ese tiempo. Afortunadamente, tarde o temprano, cogemos a ese investigador, ¿vale? Su centro lo echa a la calle, le prohíben publicar en esa revista, etcétera, etcétera. Diferentes castigos. Incluso con la cárcel. Bien, pues una de las alertas sanitarias que ha salido últimamente es el cirujano italiano que dijo que podía trasplantar tráqueas de fallecidos a personas vivas. Y todos vemos cómo terminó. Ocho de sus últimos pacientes han muerto, etcétera, etcétera. ¿Cómo se descubrió el engaño? Pues cuando presentó sus resultados la primera vez, en el año 2008, primero que se atribuyó todo el éxito. A pesar de que había colaborado con un montón de gente. Y después que el artículo que publicó tenía dos fotografías repetidas. Dos fotografías de microscopía electrónica de transmisión con diferentes aumentos. Entonces, otro científico que trabajaba en ese campo lo vio y lo dedició. El tío lo ha echado, el guinín de Barcelona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero la que montó, de momento ya ha costado unas cuantas denuncias. Otro formato de científico que se ha vuelto, por desgracia, a poner de moda es el de los antivacunas. ¿Vale? Bueno, los antivacunas, ¿dónde surgió el tema de los antivacunas? Desde hace muchos años la gente desconfiaba de las vacunas, pero era una minoría. ¿Vale? Hasta que en 1998 un tal Andrew Wakefield, en Inglaterra, publicó un artículo, una vez cada uno de los mejores del mundo, que se llama The Lancaster, y publicó un artículo donde había estudiado a 12 niños y había encontrado que esos 12 niños se habían vacunado con la vacuna triple vírica y lo que hizo fue asegurar que esa vacuna triple vírica había causado autismo en esos 12 niños. ¿Vale? Entonces cuando publicó el artículo, evidentemente se produjo una alerta sanitaria brutal, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. ¿Vale? Inmediatamente, los mecanismos de control que tenemos los científicos, intentaron replicar esos experimentos, pero nadie conseguía volver a encontrar esa relación entre autismo y vacunarse. Y resulta que el médico le hizo a los 12 críos que puso en el estudio unas cuantas barbaridades, entre comillas. Le cogió líquido de la medula espinal, le hizo colonoscopias, le hizo un montón de análisis de sangre, escáner, TAC, etcétera, etcétera. Y en el año 2004, después de que habían pasado seis años desde la publicación del artículo, un periodista descubrió que Wakefield tenía contactos con las industrias para crear él un laboratorio en el que pretendía realizar los análisis de todos los niños cuyos padres con... pensaron que sus hijos habían cogido autismo por las vacunas. Es decir, él esperaba montar un remuelo gigantesco, como se ocurrió, una alerta sanitaria, para aprovecharse de que con el paso de los años más y más padres denunciaran al sistema porque sus hijos que tenían autismo, esa enfermedad se achacaría a que previamente se habían vacunado con la célula médica. Y para demostrar en los juicios que esto era correlativo, él quería crear el laboratorio en el que se hicieran los análisis que sólo él podía realizar para que esos padres se los encargaran a él. ¿Vale? Y entonces, ese tema quedó zanjado, el artículo fue retirado, lo expulsaron del colegio de médicos, pero el bulo, la bola, se había montado de tal manera que ya mucha gente siguió pensando en que empezó a dudar si causaban o no enfermedades, etc. Y para colmo de males, en aquella época, era el primer ministro británico Tony Blair. Y en mitad de todo el follón que se montó en la alerta sanitaria brutal que hubo, en una rueda de prensa, a Tony Blair, un periodista le preguntó señor ministro, ¿usted ha vacunado a su hijo Leo con la triple vírgica? Y Tony Blair se quedó callado. Y como se quedó callado, la bola gigante de la alerta sanitaria aumentó. Aunque después en sus memorias dijo que sí que había estado bajando. Pero en ese momento, como se quedó callado, la alerta sanitaria aumentó. ¿Vale? Bien. Pues, ahora os voy a contar un poco qué pasa con las vitaminas. Uno de los problemas que hay en sanidad pública es que mucha gente se automedica. ¿Vale? Y en concreto hay mucha gente que toma complejos vitamínicos a lo oeste. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues esto surgió gracias a uno de los mejores y peores científicos de la historia. ¿Vale? Linus Pauli, que seguramente algunos de vosotros conozcáis. Bueno, Linus Pauli fue un científico que nació en Estados Unidos en 1901, en Oregó, y que ganó a los 30 años el primer premio Nobel. Y luego volvió a ganar otro premio Nobel. Estudió el enlace entre los átomos. Estudió la estructura de la monobina, la estructura de las proteínas. Publicó artículos científicos. Fue considerado en su tiempo el mejor científico. Se negó a trabajar en el proyecto Manhattan. Fue un activista contra la guerra. Y todo el mundo lo adoraba. Hasta que un día pasó de ser un magnífico científico a un más científico. ¿Y cómo fue? Pues fue porque le invitaron a dar una charla, como a mí. Le invitaron a dar una charla le gustaba muchísimo, como a mí. En mitad de la charla, dijo una frase. Y fue, ojalá pudiera vivir 30 años más para poder seguir leyendo artículos científicos. Fijaos la frase. Le gustaba tanto leer ciencia y lo que hacían sus compañeros y otros investigadores del mundo, que dijo, ojalá pudiera vivir 30 años más para poder seguir leyendo artículos científicos. Fijaos la frase. Hasta ahí todo bien. Pero al llegar a su casa, al llegar a su casa, le llamó un médico que había asistido a la charla. Y le dijo, me ha conmocionado lo que ha dicho. Pero yo le voy a dar un consejo. Si usted toma vitamina C, usted vivirá 30 años. Y ahí se acabó. Al iros paulín, se le fue la olla. Se le fue la olla. Lo que decimos, se le fue la pinza. Se lo tomó en serio. Y a partir de ese día, empezó a tomar 3 gramos de vitamina C al día. 3 gramos de vitamina C al día, para que os hagáis una idea, son 54 naranjas. Y todos los días tomaba 3 gramos de vitamina C al día. ¿Vale? Una naranja tiene 0,540 miligramos. 0,054 miligramos. Es decir, que si te tomas 18 naranjas, te tomas un gramo de vitamina C. Y si te tomas 54 naranjas, te tomas 3 gramos de vitamina C. Pero es que luego, dijo, yo me encuentro súper bien con este trozo. La vitamina C es maravillosa y no voy a tomar 3 gramos. Voy a tomar 18 gramos de vitamina C al día. 324 naranjas. Y cuando iba a dar charlas hecho polvo porque tenía gripe, él decía que era una alergia. Y decía que la vitamina C era fantástica para curar la alergia. De hecho, escribió un libro que se titula la vitamina C y la gripe estacional. Y el día después que salió a la venta vendió medio millón de gente. Y la gente empezó a tomar vitamina C. 3 gramos por día, 6 gramos por día, 18 gramos por día. Y ahí surgió una alerta sanitaria. Porque al poco tiempo los médicos empezaron a ver a gente con el páncreas destrozado o con el hígado destrozado. Pero él decía que era bueno para eso. Entonces la gente iba al médico y le decía, doctor, recéptame vitamina C. Y le decía al médico, pero si usted tiene hongos en el dedo, ¿qué? Da igual, yo quiero vitamina C. Y llegaba el médico y decía, doctor, recéptame vitamina C. Pero si usted me ha roto una pierna. Da igual, yo quiero vitamina C. Y cuando los médicos contrabiaban a los pacientes esto le decía, pero usted tiene dos premios Nobel. Deme vitamina C. Y así la gente empezó a tomar vitamina C. Surgió una alerta sanitaria. En base a lo que había dicho, que nos puso. Surgió una alerta sanitaria y la gente se puso realmente enferma. Porque nosotros podemos tomar mucho tumbo de granja. Pero no tanto. Entonces hay órganos del cuerpo que sufren. Como el riñón, el hígado, el páncreas, etc. Bueno, pues lo que pasó fue que ya las autoridades sanitarias empezaron a ponerse moscas y decidieron hacer lo que se llama un ensayo clínico. Un ensayo clínico, para que os hagáis una idea, es un estudio en el que tú dejas claro si un medicamento funciona o no funciona. Entonces el primer ensayo clínico fue realizado por una clínica muy famosa en Estados Unidos y reclutaron a 400 pacientes. A 200, o sea, a 200 pacientes. Cuando tuvieran gripe iban a hacer dos cosas. Cogían a 200 de un lado y a 200 de otro. A la mitad le daban vitamina C, 18 gramos al día, y a los otros 200 no le daban nada. Le daban una pastilla naranja de azúcar y le decían aquí tienes tus 18 gramos de vitamina C. Entonces, el primer estudio vio que no había diferencias en la gente que tenía gripe respecto a si tomabas vitamina C a mansalva, 300 y pico naranjas, o si no tomabas nada. Pero Lindus Pauling, en sus 13, RKR, dijo, eso está mal, eso está mal, hay que repetirlo, eso está mal, no, eso no vale. Entonces, otras clínicas en Estados Unidos intentaron repetir el experimento, pero en vez de 400 personas, cogieron 900 personas en el mundo ensayo. Y dividieron a dos grupos, 450 para aquí y le dieron vitamina C, y 450 para aquí y le dieron placebo. Una pastillita naranja que se suponía que había 18 gramos de vitamina C. Y no volvió a haber ninguna diferencia. Y entonces Lindus Pauling se mosqueó y escribía en las revistas y contestaba a los editores y se puso loco diciendo, eso está mal, hay que repetirlo otra vez. Y entonces el siguiente estudio ya no cogió 900, sino que cogió a 3.000 pacientes y los dividió 1500 para aquí.